hola amigos bienvenidos el día de hoy para realizar este proyecto vamos a tener a la mano los siguientes materiales van a tener un cierre o cremallera van a tener hilo de costura aguja van a tener un ganchillo este de 4 milímetros van a también tener a la mano sus tijeras y vamos a trabajar con dos tonos de lana ustedes escogen los colores acorde con nuestro elemento que vamos a reciclar que va a ser que esta pieza esta pieza es una pantufla o una zapatilla para levantarnos de la cama estas normales acá que tienen esta suelita antirresbalante y ya les voy a mostrar qué vamos a hacer con esta pieza pueden ser más pequeñas las que ustedes tengan a la mano y a disposición entonces preparen sus materiales y nos estamos viendo para mostrarles lo que vamos a hacer vamos a iniciar con nuestro hilo el color crema yo lo voy a colocar doble para tejer con este ganchillo de 4 milímetros entonces vamos a hacer un anillo mágico y vamos a colocar acá en nuestro anillo 6 puntos bajos acá ya tenemos nuestros puntos bajos vamos a dar nuestra hebra más corta y vamos a cerrar este anillo esta vuelta entonces cerramos con un nudo deslizado y vamos ahora a dar aumento en cada uno de los puntos bases que hicimos vamos a colocar dos puntos bajos en el mismo lugar y nos estamos viendo cuando ya tengan lista esta vuelta de aumentos acá llegamos al final de nuestra vuelta de aumentos cortamos nuestra hebra ahorita hablamos nos vamos a ubicar en el siguiente punto vamos a tomar solo la mitad del punto pasamos nuestro ganchillo por acá tomamos nuestra hebra lo pasamos por allí ahora nos vamos al siguiente punto lo tomamos de atrás hacia adelante tomamos hebra y la pasamos hacia atrás luego nos ubicamos en el punto donde habíamos cortado nuestra hebra este que está acá tomamos solo la parte trasera del punto de esta forma la mitad y pasamos nuestra hebra hacia atrás aquí ya hemos cerrado nuestra vuelta y ahora vamos a pasar esta hebra hacia la parte trasera de nuestra pieza tomamos un puntito pasamos nuestra hebra por allí y aquí vamos a hacer un nudo acá tenemos nuestra lana la que vamos a incorporar vamos a hacer un nudo y aquí vamos a hacer un puntito deslizado entonces empezamos a tejer cadena una dos y tres cadenas luego vamos a cargar nuestro ganchillo y en el mismo punto vamos a hacer un punto vamos a hacer un punto vamos a hacer un punto vamos a tejer tres cadenas y ahora vamos a tejer tres cadenas vendría haciendo este que tenemos acá y vamos a ir escondiendo este brito la vamos ajustando también aunque ella va a quedar en la parte interna de la pieza cuando la trabajemos va a quedar oculta con la misma pieza entonces acá hacemos un puntito deslizado tejemos tres cadenas luego hacemos dos varetas y nos toca ahora después de esta vareta tejer las tres cadenas una dos tres vamos al punto el mismo punto hacemos un puntito deslizado y ya tenemos dos pétalos entonces así vamos a ir trabajando todos los pétalos de nuestra florecita y nos estamos viendo cuando ya tengan su último pétalo listo terminando está este último pétalo tenemos este bucle nos vamos a ubicar en la primera cadenita que hicimos acá vamos a tratar de pasar este bucle citó hacia la parte posterior del trabajo entonces nos ubicamos desde atrás este puntito en esta cadenita y vamos a pasar este bucle hacia atrás tomamos nuestro ganchillo acá y vamos a tomar la hebra que cortamos que acabamos de cortar y vamos a pasar esta hebra en medio de este bucle que acabamos de pasar hacia atrás pasamos nuestro bucle nuestra hebra hacia atrás y aquí ajustamos nuestro trabajo y ya tenemos lista nuestra flor entonces termine y ya vamos a ubicar nuestra pantufla esta pieza que vamos a reciclar busquen su cremallera y enhebre su aguja con hilo acá ya tenemos nuestra pantufla nuestro elemento es reciclar recuerden son elementos que le estamos dando una segunda oportunidad de repente una de las piezas se nos dañó la extraviamos o ustedes desean darle otro uso a esos zapatitos que quedaron de los bebés y pueden darle esta utilidad vamos a entonces mostrarles cómo vamos a colocar nuestra cremallera acá yo dividí exactamente a la mitad toda esta circunferencia acá que es la entrada del pie la divido así a la mitad coloco aquí una marquita puede ser un alfiler y sé que éste va a ser mi mitad y aquí en este otro extremo si ustedes gustan pueden hacer lo que yo hice colocar una lazada así con una cintita a juego con la pieza que van a decorar entonces fíjense vamos a colocarlo de esta manera vamos a colocar nuestra cremallera o cierre de esta forma esta pieza va a quedar aquí al centro y vamos a colocar la mitad va a cubrir este extremo y la otra mitad hacia acá entonces vamos a ir con nuestros alfileres fijando el sitio donde va a estar nuestro nuestra cremallero cierre vamos a ir bordeando todo esto y nos vemos para mostrarles cómo quedó acá ya fijamos este borde este extremo ahora nos toca fijar el otro extremo después que tengamos todo con nuestros alfileres entonces procedemos a pasar nuestras puntadas y nos estamos viendo para ya mostrar el resultado amigos fíjense cómo ha quedado nuestro proyecto ya lo hemos terminado miren qué bello quedó el provecho que podemos sacarle a esos elementos a esas piezas que ya habíamos pensado que no serían de utilidad y miren cómo podemos darle una nueva vida a esos elementos nuestra flor aquí les hice unas decoraciones a gusto ustedes también lo pueden hacer por acá está la asadita como les había indicado y nuestro cierre fíjense aquí entonces podemos almacenar lo que veamos conveniente colocar aquí dentro entonces les voy a dar algunos ejemplos para lo cual pueden utilizar esta pieza para comenzar podemos utilizarlo como un elemento viajero donde podemos colocar nuestros medicamentos y tenerlos al acceso de nuestras manos fíjense es uno de los usos les muestro otra utilidad fíjense pueden llevar los elementos de tejido sus tijeras y lo que ustedes necesiten para realizar sus actividades necesitan salir necesitan algo donde llevar estos elementos de una manera práctica bueno aquí les tengo una opción que podemos hacer con esta pieza fíjense una cartuchera pueden colocar allí sus materiales sus útiles escolares y solucionado fíjense esta última opción que les traigo para guardar sus accesorios y ya tienen acá guardados estos accesorios para llevárselos de viaje entonces amigos este es el proyecto que les traía para el día de hoy espero que les haya gustado que los puedan poner en práctica es bastante útil sencillo económico estamos reciclando las personas que me ven por primera vez si desean suscribirse agradecida de su apoyo y a las personas que ya se han suscrito igual muchísimas muchísimas gracias un abrazo a la distancia desde acá desde perú y nos estamos viendo en una próxima oportunidad chao chao